Yo soy yo. No puedo mostrar mi cara en este spot por el estima que genera la enfermedad mental. Estar afuera en la sociedad sin poder decir lo que alguna vez padecí, temiendo contar que estoy en tratamiento psiquiátrico y por eso perder el trabajo o alguna posible amistad o relación. En este mundo veo locura y me hace pensar que en eso estamos unidos todos. Mi locura es cocinar y comer con amigos. El tema de los prejuicios y los estigmas, ¿no lo tendremos que sanar alguna vez? Mi logro sería poder mostrarme. ¿Cuál sería el tuyo? Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado.